bienvenidos amigos como estamos y les muestro aquí estoy en el aeropuerto de salvador ya vamos en camino hacia Houston donde vamos a la escala Houston que tal amigos así el ambiente aquí dentro del aeropuerto acabamos de pasar inspección pues ya vamos a ir buscando el gate que nos corresponde aquí me vino a dar la vuelta amigos para que vean el área así la situación aquí en la espera para el abordaje en la espera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hey amigos, de verdad que esto es impresionante Veo tantos ríos, no sé qué más puede ser, pero lagos, no sé cómo se conectan todos Allá es la calle también La verdad que sí es impresionante ¡Gracias! 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 Sí, mi amor. ¿Te accedí a Texas? Sí, mi amor. Mira cuántos casitos. Esto es lo que necesitamos este lugar. Mira cuántos casitos. Vamos a tener el teléfono. Y ahora vamos a salir. Ahí está otra piscina, mira eso. Muchas piscinas por todos lados. Muchas piscinas por todos lados. Sí. 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 Y ahora está intentando. Oh, como que día o mes? Sí. No sé. Depende. Sí. Estamos en Texas. Mira allá. En el fondo. Allá se ve la ciudad. Ven allá. Vamos a ir a... Sí. 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 Vamos a ir a la ciudad. No. 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 This is why I love Texas right now. I love Texas. I want to go here right now. Can I go here? Amy, the next time we're going on vacation, can we go to Texas and see a place to know a little bit more? We're going to go to Texas. We're in Texas. Hey, look at that plane. We're going to go to Texas today. Can I go to Texas today? Not today. Well, for the moment, here's the video, friends. The下vail is here. I'm here, We're going to go to Texas, I've been in the Southern 30, and I've been in the wide open city with a sure look. It's plencer, it's all photos. I go to Colorado City. cówel, fixtures, was an enemy, and has many�んです Larake Cliff Scott. The parking lot are open. The food booth is the famous time. hola como estan amigos bueno aquí estamos en el avión con destino a washington dc después de dos horas de espera prácticamente dos horas y media y un poco de estrés por todas las vueltas que hay que hacer ya estamos acá y nada ahí les voy a seguir mostrando más adelante bueno amigos aquí vamos ya aquí vamos ya amigos o 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 Gracias. 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 Seated for landing. Thank you. Gracias. 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 Así amigos que nos estamos preparando para aterrizar espero que les haya gustado el video ya casi llegamos a nuestro destino pero por el momento sigamos disfrutando de esta hermosa vista. Gracias. Estamos a segundos a segunditos no estamos. Gracias. 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 Ahora sí Ahora sí Bueno, gracias a Dios Ya estamos acá We have come to a complete stop at the gate The seatbelt sign has been turned off Have caution when opening overhead bins contents We'll have shifted during today's flight and landing Take care as well when looking under the seat In front of you looking in On behalf of the two gentlemen on the flight deck Myself and the three other Cadillac crew members And serve you today We know you have a choice in our carrier Thank you Hey Kana, que onda amigos Hasta aquí con el video Espero que lo hayan disfrutado Y quiero agradecerle a todos los suscriptores Por el apoyo De verdad, buenísima onda Gracias Y a todos los que están viendo este video Pues no olviden suscribirse Dele un like Y gracias por todo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Bye, bye